Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Síntesis de la información deportiva con un hábil toque de entretenimiento en un formato fresco, dinámico y lleno de energía. Unánimo Deportes presenta Kenneth Yaray y Daniel Elfuma Reyes en El Despertador. Un, dos, tres, cuatro. Hoy es viernes, ¿cómo van las cosas? Un abrazo, qué bueno que están con nosotros. Arriba los corazones, feliz sintonía, grandes emociones. Con Israel Dehesa, con Tomás Colombo en la producción, nos acompañan Dani Forni y el gran Jonathan Morel. Bienvenidos, viernes, viernes dos. Dos de agosto, esto va rapidísimo. Esto va como el tren bala, como el tren bala. Arrancamos con noticia de último momento, ya estaremos repasando los titulares, ya iremos con la prensa mundial y demás. Pero mi estimado Israel Dehesa, con esto los saludo. La pareja de mexicanos compuesta por Juan Manuel Zelaya y Osmar Olvera, obtuvieron hoy medalla de plata enclavado sincronizado desde el trampolín de tres metros. Puntaje de cuatrocientos cuarenta y cuatro punto cero tres, mientras que China se adjudicó el oro, cuatrocientos cuarenta y seis punto diez y el bronce fue para la Gran Bretaña. Primera medalla en la historia para México en esta prueba olímpica de trampolín sincronizado y la duodécima presea para los clavados en la rama varonil. En parí dos mil veinticuatro suma al bronce que obtuvo el equipo de tiro con arco por equipo femenil y plata obtenida por Priscawiti en el judo. Mi estimado Israel, con esto los saludo. México acaba de hacer historia, finalizaron la prueba entonces los mexicanos Juan Manuel Zelaya y Osmar Olvera, con un total de cuatrocientos cuarenta y cuatro puntos cero tres puntos a dos puntos cero siete unidades del equipo chino y se llevan la medalla de plata enclavados sincronizados. Primera en la historia en esta prueba para México. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí saludándolos desde Berlín hoy, pues otra vez con un día fresquito. Nos ha quedado de ver, Kenneth, el verano de este año. No me digas. En Berlín. Claro que de pronto se agradece, ¿no? Cuando estás con esas temperaturas de 30, 35 grados. Le explicamos a la gente que las casas en Alemania, pues están hechas fundamentalmente y principalmente para guardar el calor. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo hace frío y también las instalaciones públicas, digamos que edificios públicos, bancos, centros comerciales y obviamente las casas normalmente están provistos de calefacción. Eso nunca falta. Siempre estamos calientitos. No importa el frío que haga afuera, pero cuando viene el invierno en muchos lugares no hay calefacción. Me tocó ir al banco el otro día y más que banco, me sentía en Suecia. Me sentía en una auténtica sauna o en un auténtico sauna, como el artículo que le quieran poner. Y bueno, contentos, Kenneth. Claro que sí, una disciplina, como bien mencionas, en la que justo en este específico ramo, en el sincronizado, es la primera medalla. Pero bueno, México se ha caracterizado por tener clavadistas que compiten. No, México potencia a lo mejor en Latinoamérica, pero a nivel mundial, bueno, no es de los países que más medallas. Pero en Latinoamérica sí es potencia. En Latinoamérica sí. Luego ya cuando toca competir con otros países, bueno, ya queda un poquito más abajo, pero han tenido y ha mejorado notablemente la participación de México en todos estos disciplinas que no son el fútbol. Y bueno, no causa creo tanta sorpresa porque siempre estaba por ahí arañando México en el ramo de los clavados. Igual tiro, tiro con arco, son competencias que se le da bien a México al boxeo, pero bueno, incurriendo en un nuevo aspecto de esta disciplina de los clavados que también se le había dado a México. Pues ganaron Osmar Olvera y Juan Celaya medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Y con esto arrancamos esta jornada que promete ser espectacular con muchas cosas definidos los cuartos de final en hombres. Hoy hay una cantidad de partidos impresionantes en el fútbol olímpico y también lógico a nivel del fútbol femenino. Tenemos actividad el día de mañana, el día de mañana, toda la actividad del fútbol femenino. El medallero olímpico lo vamos a repasar. Hoy lo lidera China, seguida por Estados Unidos. Son los oros los que marcan la diferencia a favor de la delegación china. Mira, espectacular lo de Simón Biles, la mejor de toda la historia en los Olímpicos. Ya se metió en la conversación, ya se metió en esa polémica que se genera y que es reservada única y exclusivamente para los grandes. Novedades del béisbol de grandes ligas, lo que nos dejó la fecha límite de cambios en la pelota caliente. También recordemos que se está jugando la NFL, los campos de entrenamiento se están llevando a cabo, pero digo, se está jugando porque anoche, aunque el partido fue cancelado por tormenta, se jugó lo que se pudo, no se pudo terminar, del juego del Salón de la Fama. Y estaba generando gran expectativa, o lo que todo el mundo quería ver, era el cambio de la regla de devolución de patadas. Se lo vamos a contar con muchísimo gusto. Novedades del mundo del fútbol y continúan los equipos de gira por los Estados Unidos. Causó, hablo de los grandes equipos del mundo, causó decepción a muchos. El debut de Hendrick en el conjunto del Real Madrid. También recordemos que esta semana en Atlanta el Chelsea le ganó a las Águilas de América, que no están jugando la fase de grupos de la League Cup, donde a propósito continúa el dominio de los equipos de los Estados Unidos, muy pendientes de todo lo que sucede. La actividad olímpica, reiteramos, la medalla de plata para los clavaristas mexicanos. También Guatemala, que se bañó de oro por primera vez. Y hoy, partidazo entre Argentina y Francia. Además, hoy se juegan todos los de cuartos de final masculino. Mañana, todos los de cuartos de final a nivel femenino. Mi estimado Israel de ESA, así están las cosas a esta hora de la mañana. Y bueno, reiterar la alegría por Osmar Olvera y Juan Zelaya y la medalla de plata. Además de la gran polémica que se ha generado luego de lo que pasó en el boxeo femenino. Es un tema que también estaremos tocando y que requiere mucha responsabilidad a la hora de opinar. Una de las cosas que nunca me gustó fue la gran dilocuencia, fue el hecho de que inmediatamente pasa algo, se sacan conclusiones a la ligera, de pronto sin tener todas las pruebas, todas las bases, todos los factores como para generar una opinión. Pero definitivamente es algo que está generando muchísimo, muchísimo escosor, si se quiere. Y está dando mucho de qué hablar, no solamente del mundo olímpico, en el mundo del deporte y en la sociedad, ¿no? Sí, esta situación con la boxeadora argentina Iman Kelliff, que se enfrentaba a la italiana Angela Carini, que después de 43 segundos más o menos dijo los golpes de mi contrincante son muy fuertes, no quiero pelear más. Estuvo quejándose, diciendo que era injusto. Y como bien decías, mi estimado Kenes, lamentablemente a veces, para explicarles un poco cómo funcionan los medios y la sociedad. Sobre todo los de hoy, Israel, que hay 18 mil medios y la gente le dio por creer absolutamente todo. Sí, caray, y sin antes verificar lo que está pasando. De pronto hay temas que dominan la agenda pública y se mete todo allí, se acomoda todo allí y la gente reacciona sin tener un contexto completo, ¿no? Hay muchas discusiones sobre, de pronto con esta narradora transgénero de Estados Unidos, me parece que, bueno, cambió de sexo, comenzó a competir en el ramo femenil y esto generó, pues, mucha rabia e impotencia de parte de muchas personas, diciendo, bueno, ¿cómo dejan a una persona que en realidad físicamente, pues, sigue teniendo las características físicas de un hombre, mayor potencia física, porque la dejan competir, la terminan dejando fuera? Pero es un caso muy distinto al de Iman Qelif, que imagínense, un país musulmán, argelino, en el que no es fácil ser transgénero, imagínense si el gobierno va a estar mandando a una persona transgénero. Al fin y al cabo, se trata de una mujer que tiene una condición, no vamos a decir una enfermedad, tiene una condición por la cual ella produce más testosterona que lo que producen otras mujeres, lo que le da más potencia y más fortaleza física. Y ya habló el Comité Olímpico diciendo, a ver, en algún momento se descalificó a esta boxeadora, igual que a una boxeadora coreana, sin bases. Y por este reaccionar muy rápido, sin conocer bien, esta persona nació como mujer y tiene, simple y sencillamente, esta condición con más testosterona que le da más fortaleza. Y aquí, ojalá, como bien dices Kenneth, no estamos para decirle a la gente cuál es la verdad y qué es lo que se tiene que hacer, sino para darles información. Ya cada quien saque sus conclusiones. Y hay que esperar un poquito, porque sí, a veces, lamentablemente, hasta nuestros compañeros de la prensa reaccionan demasiado rápido. Y se cae en esto que se llama titularismo. Me acuerdo de una ocasión, hablando con mi hermana, que me decía, mira lo que pasó. Pusieron taxis de color rosa en la Ciudad de México para las mujeres, para garantizar mayor seguridad. Sabemos que la seguridad, pues, no es la fortaleza mayor de México. Hay inseguridad y, sobre todo, las mujeres la padecen. Y había estado en esos días el tema de los derechos de las personas homosexuales. Y la gente comenzó a opinar sin abrir el artículo, diciendo, bueno, ¿qué pasa con la comunidad gay que ya hasta quieren sus propios taxis? Sin darse cuenta que se trataba de taxis para proteger a las mujeres. Un ejemplo de cómo reaccionamos demasiado rápido. Igual lo que ocurrió con esta representación de la escena de los dioses que el artista francés que la organizó en la presentación. Claro, que estaban presentando a Dionisio, el dios del placer. Exacto. En cuanto a la mitología áclica, o sea, era una ceremonia de paganismo y nada que ver con la última cena. Pues sí. Pero bueno, aquí estamos, Miquel, para tratar de darles información. Y usted, estimado escucha, estimado amigo, que se despertó con nosotros, que ojalá que esta información lo ayude a despertar y que saque sus propias conclusiones. Ahí está. Ustedes saquen sus conclusiones. Sí, señor. El Comité Olímpico Internacional, como usted lo dijo, emitió su comunicado. Entre otras, dice, hemos visto en informes, información engañosa sobre dos atletas femeninas que compiten en los Juegos Olímpicos de París. Las dos han estado compitiendo en competiciones internacionales de boxeo durante muchos años en la categoría femenina. Las dos. O sea, las dos son mujeres. Las dos nacieron mujeres, mi estimado Israel. Incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio, los campeonatos mundiales de la IVA y los torneos sancionados por la IVA fueron víctimas de una decisión repentina y arbitraria de la IVA hacia el final de los campeonatos mundiales. Esta decisión fue tomada inicialmente por el secretario general y director. La junta directiva la ratificó luego y solo solicitó que se estableciera un procedimiento a seguir en casos similares en el futuro. La agresión actual contra estas atletas se basa enteramente en una decisión arbitraria previamente tomada sin ningún procedimiento adecuado. Las reglas de elegibilidad no deben cambiarse durante la competencia en curso y cualquier cambio de reglas debe seguir procesos apropiados y debe basarse en evidencia científica. Decía una doctora el día de ayer lo que usted acaba de decir, Israel, que esta chica de la cual se está diciendo de todo, a la cual quieren descalificar, no solamente nació mujer, sino que, si vamos a los cromosomas, es una mujer, es un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, pero su cuerpo es de mujer. Ella nació mujer. Sí, bueno, ahí haciendo un llamado a la gente también porque hemos visto incluso de parte de atletas mexicanos hablando de que dicen caray, no pensé que me iba a tener que enfrentar además de a todos los atletas y todo el esfuerzo que hay que hacer para ser un deportista profesional al pueblo mexicano. Yo sí quiero pedir a título personal a la gente que tengan esta mesura y antes de hacer un comentario sepan que se lo están diciendo en la cara a la persona en cuestión. Y entonces es muy sencillo, cubiertos por ahí, por el Facebook y en las masas, no en la masa, este fenómeno de la masa en la que ahí la gente se atreve a gritar y a lanzar piedras y no ve las consecuencias de sus actos hay que frenarla porque todas estas cuestiones las está escuchando la gente, las están escuchando los implicados y yo creo que ninguno de ustedes les gustaría que de pronto estar atrapados en las opiniones ahí casi como en la Inquisición Española que la gente ni siquiera tiene los datos y ya están aventando piedras, todos tenemos nuestro corazoncito y hay que informarse antes de opinar y cuando opinen pues piensen que del otro lado está una persona que está luchando que hace sus esfuerzos no saben por qué están haciendo las cosas así es que bueno hay que comenzar a respetarnos porque lo dicho por ser por estar en el ojo público no significa que los demás tengamos permiso de estar tratándolos como se trataba a los gladiadores en la antigua Roma que les escuchaban de todo y sin ningún problema les deseaban el éxito o la muerte y les y les tenemos más después de la pausa porque vale la pena dejar en claro no hay boxeadoras transexuales en estos Juegos Olímpicos no las hay ayer salieron a decir eso con una ligereza impresionante no hay transexuales no hay trans en estos Juegos Olímpicos por ahí en otras competiciones tal vez sí quizás las va a ver en los próximos Juegos no lo sé pero en estos no las hay pero las noticias Madolmera y Juan Celaya medalla de plata en trampolín para México le ganaron a la Gran Bretaña que fue tercero y perdieron con China que se llevó la de oro buenos días aquí estamos la seguimos al regresar somos Unánimo Deportes Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en YouTube míranos míranos Hola, buenos días ¿qué tal? aquí estamos con mucho gusto la seguimos con los Juegos Olímpicos de París actividad de los Juegos Olímpicos y ya vamos a destacar lo más importante de la jornada para meternos en los titulares de la prensa mundial pero antes dejemos en claro una cosa y ya destacábamos lo que fue el excelente momento hoy nos levantamos temprano a ver la prueba de clavados sincronizados trampolín Olvera y Celaya medalla de plata la pareja de mexicanos desde el trampolín de tres metros China el oro Gran Bretaña se llevó el bronce pero ojo eh decir lo siguiente ayer inmediatamente después de que se dio el suceso la pelea el boxeo la manera como se retiró la pugilista italiana empezaron a decir no es que hay odio trans eh porque claro la gente manifestaba el odio hoy por hoy lamentablemente el mundo está llenado de odio y resulta que no hay tal no no que no haya odio no hay transexuales en estos Juegos Olímpicos o sea eh no hay boxeadoras transexuales compitiendo por medallas en París eh sí estamos hablando de la pugilista Imane Kelif en argelino que bueno para contarle a la gente imagínense si la federación argelina en donde perdón hay tantos problemas con la transexualidad en donde no está ni siquiera aceptada van a mandar a una boxeadora transexual tenemos la información se las damos para que saquen sus conclusiones no y para que y para que no hablen y para que no hablen a priori ya como se vea cuánta fuerza tenga eh eso es otro cuento ¿no? sí caray eso eso es otro cuento totalmente diferente eso eso dependerá de los jueces pero ya hay dos usted usted ha hablado de las dos mi estimado Israel como para cerrar el tema pero claro que lo dejamos abierto y simplemente debemos y tenemos la obligación como comunicadores de venir y lo que usted dice informar eh también se puede opinar cada cual tendrá su opinión pero principalmente informar y decir la verdad para que la gente basada en esa verdad cree su propia opinión vea ni la argelina Iman Kelley ni la taiwanesa Lee Jung-Ting solo se presentan como mujeres transexuales ambas son mujeres cisgénero es decir personas que al nacer se les asignó el género mujer y se identifican y expresan como tal sin embargo desde hace dos años se ha cuestionado en redes sociales y medios de comunicación su participación en contiendas deportivas con otras mujeres cisgénero con argumentos falsos como que Kelley fue biológicamente hombre y esta Kelley fue la que peleó el día de ayer ante la italiana Ángela Carini esto será o tiende a presentar o a publicar este tipo de cosas información donde se miente y se discrimina Iman Kelley ha sido discriminada pero por tener altos niveles de testosterona en la final del torneo Golden Bell en diciembre del 2022 en Guadalajara la argelina enfrentó a la mexicana Brianda Cruz la victoria la obtuvo Kelley y el video de su encuentro se viralizó en redes sociales con ello comenzaron los rumores de su supuesta ventaja biológica la ventaja de la argelina biológicamente sobre la mexicana Kelley y Lynn fueron descalificadas del campeonato mundial del 2023 en Nueva Delhi que organizó la asociación internacional de boxeo le quitaron la medalla por una ligereza o sea porque allá simplemente se dejaron llevar por la finta y no investigaron bien y esto lo tuvo que corregir el comité olímpico internacional que decidió permitir que Kelley de Argelia y Lynn Yutin compitieran pese a todo el odio que se generó ante la decisión de acuerdo con la biblioteca nacional de medicina de los Estados Unidos la testosterona es una hormona producida por los testículos la parte reproductor masculina pero también la producen los ovarios y eso es lo que le pasa a esta chica o sea es una es una situación médica compleja en la cual tenemos que escuchar y tomar nota pero hasta el comité olímpico internacional Israel tuvo que corregir una mala decisión de la entidad que rige el boxeo porque ya ya habían quitado una medalla en los mundiales incluso ya pidieron también están pidiéndole a las federaciones locales que empiecen a respetar los parámetros del comité olímpico internacional para que este tipo de cuestiones no pasen y para que haya reglas claras y se homogeneicen otra cosa que explica el comité olímpico es que no se pueden cambiar las reglas ya comenzada la competencia si había alguna queja si se quería comenzar una querella esto tenía que haber hecho antes ahora pues esta pobre boxeadora está en el ojo del huracán por esta premura con la que la gente a veces opina lamentablemente hasta compañeros periodistas y lamentablemente no es exclusivo solamente de esta boxeadora estuvimos viendo la polémica con Agüiti Alcaraz de México que por un lado la señalaban también diciendo no que parece hombre a ver señores que cada quien parezca lo que le dé su gana aquí no somos nosotros para estar diciendo y es una falta de delicadeza de profesionalismo de todo y sobre todo como usted dice que colegas que colegas lo hagan nunca me gustó el periodismo de periodistas pero sí debemos ser muy prudentes sobre todo porque manejamos este tipo de informaciones y porque yo creo que hemos generado muchos de nosotros históricamente alguna credibilidad en carreras muy largas bueno en la actividad de los Juegos Olímpicos a ver mi estimado Israel se destacaron dos figuras una Simón Biles enorme obtuvo la medalla de oro en el All Around lo cual le significó conseguirla de nueva cuenta luego de que la había ganado en Río de Janeiro se sumó a la lista de las pocas que han ganado dos veces en los Olímpicos en la lista también están Larisa Latinina y Vera Kasslavska y Katy Ledecky la estadounidense se convirtió en la mujer más condecorada en la historia de los Juegos Olímpicos la mujer estadounidense más condecorada en la historia de los Juegos Olímpicos al conseguir la presea de plata en la prueba de relevo que significó la número tres en su trayectoria en cuanto a la marcha la marcha mexicana se mantuvo sin conquistar preseas en Juegos Olímpicos Alecna González terminó en la quinta posición de los 20 kilómetros femenil José Luis Doctor se quedó también en el intento de colocarse en el podio en virtud de que fue descalificado en la prueba de los 20 kilómetros en París 2024 así pues que eso lo destacado de la jornada y que bien principalmente por Simone Biles enorme además con una historia de vida para destacar el bache que tuvo por motivos de enfermedad mental por ansiedad solamente pudo competir en una prueba se retiró de las demás en los Juegos Olímpicos de Tokio regresa regresa más fuerte y regresa para ratificar el hecho de que es quizás la mejor de toda la historia si standing standing ovation una ovación de pie la que se le brindó a la gimnasta que caray que verdaderamente que fortaleza que que maravilla tener estos representantes de sus deportes no que destacan y que nos regalan presentaciones inolvidables simple y sencillamente para aplaudir y llamarla y para volver a hablar del tema no de cómo de pronto se juzga a la gente que está en la opinión pública como también bueno hubo ataques a la pugilista italiana por su reacción caray bueno hay que entender también su reacción y cómo hay estos señalamientos en algún momento hubo de que ah pues no hay fortaleza mental cómo es posible se le exige al al deportista que se sobreponga a cualquier situación escuchaba un periodista colombiano hablando de los jugadores argentinos que decías que hay que exigirle a los niños que quieran ganar a como de lugar no señores el deporte es primero y primero que nada para disfrutar y las enfermedades emocionales y mentales están en la mente la gente de pronto cuando padeces depresión te dicen es que todo está en tu mente sí y a veces las enfermedades mentales son tan difíciles de superar que nos imposibilitan para hacer ciertas cosas hemos visto algunas de las fotos de esta destacada gimnasta con su perro de compañía que la ayuda a manejar estas cuestiones de ansiedad y depresión un aplauso para ella y un llamado a la gente que está sufriendo de depresión que está sufriendo de ansiedad háblenlo háblenlo con sus personas queridas no se frustren si ellos no lo entienden porque es difícil comprender una enfermedad que no has o un padecimiento que no estás sufriendo entonces hay que reeducar así como estamos reeducando con esta situación de la boxeadora argelina bueno reeducar que también los padecimientos mentales la ansiedad y la depresión son cuestiones difíciles de resolver hay que acercarse a profesionales y hay que buscar el apoyo de la gente cercana a nosotros y dejar de estigmatizar porque no sabemos lo que está pasando la gente opinemos también con mesura ya lo decíamos porque estos deportistas que tanto esfuerzo dan que sacrifican su niñez sacrifican la cercanía a su país a su familia todo por el deporte todo por representar y tratar de darle alegrías a un país y de pronto a las primeras de cambio cuando hacen algo que no les parece les llueve y ellos lo sufren imagínense que hablen de esto sobre ustedes sobre sus familiares sobre sus hijas sus hijos no nos gustaría vamos informándonos primero Kenneth y luego opinamos pero siempre con respeto porque es muy cobarde lanzar estos ataques desde el anonimato vamos a la pausa clarísimo mi compañero Israel Dehesa vamos a volver reiteramos la noticia del momento Osmar Olvera y Juan Zelaya medalla de plata para México en trampolín de tres metros sincronizado Olvera y Zelaya hacen temblado y a los chinos que se llevaron la de oro y la de bronce fue para la Gran Bretaña somos un ánimo deportes con mucho gusto que tal buenos días aquí estamos en el despertador con Israel Dehesa quien les habla Kenneth Garay en el medallero olímpico China primera con 26 en total 12 oros Estados Unidos tiene 38 pero 9 oros está segunda y Francia tercera con 28 8 oros en total señores los titulares a esta hora de la mañana en el diario AS edición de Estados Unidos locura por el clásico el clásico vuelve a Estados Unidos esta vez a Nueva York la fiebre volver a los mejores ha hecho que la reventa supere los 10 mil dólares por asiento juegan el día de mañana y Dalis Ortiz busca su quinta medalla olímpica en París 2024 Casemiro es el fichaje Latinoamérica presente en París 2024 en este 2 de agosto Potting y Trittel muy cerca del oro en vela pura vida Brisa Genes y avanza las semifinales en el surfing olímpico en los Juegos Olímpicos el camino del equipo femenino de los Estados Unidos rumbo al podio nada cambia con Renier hablando precisamente del conjunto del Real Madrid sin reproches a su profesionalidad pero no le convence a Ancelotti un verano en más se quedó en tierra ante la gira de los Estados Unidos una convocatoria que necesitó a 12 canteranos de los que ya 7 participaron contra el Milan contra el Milan y Renier se quedó afuera se viene el clásico que será el día de mañana le cuento que sigue generando mi estimado Israel de esa expectativa o siguen generando expectativa y buenas convocatorias estos amistosos en los Estados Unidos pero evidentemente cuando llega el clásico es otro cuento sobre todo ahora que ya estamos a punto ya entramos en el mes de agosto y estamos a punto de que se inicie una vez más el ciclo del fútbol de las grandes ligas en todo el mundo o sea de que se inicien los campeonatos en España en Italia en Inglaterra en Alemania y en Francia y ya preparados ¿no? bastantes bastantes fichajes mucho movimiento y bueno claro la mayor expectativa y esto se hace muy bien de vuelta al fútbol español porque había perdido protagonismo desde que se marcharon Messi y Ronaldo esta gran dupla que nos regalaban auténticas gestas épicas cuando se enfrentaron el Real Madrid y el Barcelona y bueno esta expectativa de ver a los galácticos 2.0 mirar esta espectacularidad que seguramente agregarán los nuevos fichajes del Real Madrid a la muy buena base que ya tenían los merengues y viendo del otro lado también lo que va a poder hacer Hansi Flick que no va a contar con demasiados refuerzos pero bueno yo creo que Hansi Flick viene a aportar bastante prepárense la gente de Cule prepárense los barcelonistas yo creo que el Barcelona va a mejorar pero vamos a ver otro estilo Kenneth porque este señor alemán Hansi Flick que ganó el sextete con el Bayern luego no fue también con la selección alemana pero pues si ganaste un sextete es que tienes capacidad y le ayudó bastante su gran manejo de variantes al alemán es un entrenador que al que si le gusta tener la pelota como es el estilo del Barcelona pero practica un fútbol más vertical más de tratar de atacar con transiciones más veloces y sobre todo y lo más interesante cuando las cuestiones se complican y el rival les quita la pelota se sabe plegar y sabe jugar muy bien al contragolpe que no es lo mismo jugar al contragolpe que tirarse atrás tú puedes estacionar dos o tres o veintiocho autobuses en la portería pero si no generas peligro al ataque en los contragolpes veloces tarde o temprano te cae un gol así es que bueno ahí está toda la expectativa y vamos a ver acá en Alemania bueno estamos ya también deseosos para ver cómo va a responderle el Bayern München gran ausente en las supercopas no va a jugar la supercopa alemana no va a participar como nos tenía acostumbrados en el juego inaugural que está reservado al campeón pero está buenísima esa supercopa entre el Leverkusen y el Stuttgart así es así es recordándole a la gente que bueno está ahí el Stuttgart porque el Leverkusen se lleva el doblete se llevaron la liga se llevaron la copa y entonces bueno ese lugar le pertenece al segundo lugar ojo no es que el Bayern ni siquiera quedó en segundo lugar el Stuttgart que tuvo un gran papel aportaron también muchos jugadores tanto el Leverkusen como Stuttgart a la selección alemana para esta Eurocopa lamentablemente luego no jugaron mucho pero bueno ahí está el Bayern que ya dijo ya anunciaron que se vienen con todo que esto será guerra y que va a haber competencia en el fútbol alemán interesante yo estoy esperando también que mi querido Napoli con Conte que regresa al fútbol italiano y toma las riendas del equipo partenopeo nos regale algunas algunas alegrías y le podamos competir al Inter que fue el último campeón y que le pasó por encima oro para Diego Botín y Florian Rittel titula el diario Marca la opinión de Pau Gasol sobre la polémica con las mujeres hiperandrógenas hiperandrógenas así es Simán Kelif la boxeadora intersexual que falló las pruebas de género una nadadora eslovaca es trasladada en camilla y con oxígeno tras desmayarse después de su serie más de todos los deportes y los titulares el Madrid alucina con la transformación física de Arda Guller ojo con Guller que viene de una excelente Eurocopa a esta hora medio tiempo uno de los portales que se especializa en deporte mexicano se hace gala y se hace eco de la victoria de Osmar Olvera y Juan Celaya hicieron historia en trampolín en tres metros plata para México Valencia y Grande avanzan a cuartos tras eliminar a Brasil la dupla maravilla en el ojo del huracán Kelev condenada por una condición que ella no eligió lo que titula medio tiempo la cobertura de los diarios mexicanos claro toda concentrada precisamente en la medalla de plata conseguida la madrugada de hoy aquí en los Estados Unidos al mediodía parisino por los mexicanos en salto sincronizado en clavado sincronizado colombianos en competencia del viernes 2 de agosto en los Juegos Olímpicos en el portal Fútbol Red millonarios con la necesidad de sumar enfrenta Deportes Tolima Yacer Asprilla y Stack de Rennes trampolín para futura gran venta eso se preguntan tres razones de desconfianza en Europa para fichar a James es justo es definitivamente un gran interrogante bueno es que hay que decirlo en el tema de James Rodríguez mi estimado Israel que habló del presidente del Alasio y dijo no es mentira que vayamos a fichar a James Rodríguez y dio un argumento más que válido hizo una gran Copa América es un gran jugador pero hace mucho tiempo que no juega más de 12 partidos por temporada y así es muy difícil que lo fiche cualquier equipo de la grande liga de Europa si además tenemos este antecedente que bueno digamos que su gran salto lo dio justamente en un encuentro ante Uruguay en la Copa del Mundo que anota un golazo muy precioso que cualquier colombiano y cualquier amante del fútbol lo debe estar recordando en estos momentos pero pues de allí llega el Real Madrid y pues es un caso parecido al ya lo hemos señalado como el de Giovanni Dos Santos un jugador que con la selección brilla pero que luego en los clubes lamentablemente ha quedado a deber acá en Alemania decía que en Múnich no se acomodó por la cuestión del frío pero bueno yo creo que ha habido otros factores no sé si son mentales los que le han afectado para no explotar la gran calidad que seguramente tiene a lo mejor es que también el fútbol europeo se complica para el mediocampista latinoamericano más acostumbrado porque así crecemos entendiendo el fútbol en América Latina con mediocampistas y delanteros que se dedican a la filigrana a la gambeta a meter goles pero acá en Europa se pide mucho mayor sacrificio meter la pierna correr mucho más y eso a veces le cuesta al jugador latinoamericano a lo mejor por allí a lo mejor le ha hecho falta a nuestro querido James un entrenador que le diga que le señale mira es que hay que hacer esto hay que correr más tal vez o tal vez se lo han dicho y él no le gusta marcar y eso es pera capital en el fútbol europeo o sea es así de simple el nuevo Gérald deportes cambian más nombres o más los nombres que las costumbres cómo puedan los madres transformar su historia en Atlanta estos Juegos Olímpicos de París están siendo los mejores o los peores en la era moderna detalles a observar en el artículo del nuevo Gérald yo no tengo malas vibras es campeón mundial promete no perderse más hasta volver a la cima del boxeo Real Madrid y Barcelona reviven la moción del clásico aquí en los Estados Unidos Simón Bay gana ahora el concurso individual y recupera el trono de la gimnasia que había perdido en Tokio al regresar la portada de un ánimo qué cobertura la de un ánimo deportes de los Juegos Olímpicos y de todo lo demás y en la NFL se jugó el partido del Salón de la Fama que tuvo que terminarse antes por clima por un problema climatológico por una tormenta se tuvo que terminar antes de tiempo pues somos un ánimo deporte volvemos recuerda que también estamos en Instagram un ánimo deportes vamos un ánimo deportes qué tal buenos días en Despertadora con Israel DS quien les habla Kenneth Garay gracias a la gente que se comunica en las redes sociales arroba Kenneth guión bajo Garay deme su cuenta en X mi estimado Israel y es arroba Israel guión bajo de esa en X Instagram Facebook etc y también nos pueden seguir con Debate Líbero el programa que hacemos allí para ustedes sobre fútbol europeo con David Nevares en México y Dario Tovachán en Argentina ¿cuándo? ¿cuándo Debate Líbero? ¿cuándo? estamos los lunes a las 17 horas de la pare adisiaca Miami 17 horas del este de los Estados Unidos 5 de la tarde arroba Kenneth guión bajo Garay Iván Bri González Nacho Vega Luis Piño Rodríguez a todos los de siempre Ramona Avantifer José Manuel Leiva gracias a toda la gente que se comunica hasta ahora Telmo Cordones Moni Reyes Jojo Jarocho todos gracias por estar con nosotros París 2024 los titulares en Unánimo Deportes vaya Unánimo Deportes punto com México gana la plata enclavados sincronizados en los Juegos Olímpicos París 2024 lo mejor del día los récords del Edequi Simón Biles mientras tanto y siguiendo con lo mejor agenda deportiva donde ver y horario del 2 de agosto todo en las historias de portada de Unánimo Deportes en el rotativo de portada MLB Playoff 2024 fechas y novedades de la postemporada Aguirre contradice versión de Federación Mexicana de Fútbol Lozano nunca estuvo sobre la mesa Toluca goleó Atlas tropezó y Querétaro eliminado de la Leeds Cup Enzo Fernández no recibió sanción de parte del Chelsea apenas me está me está cayendo el 20 dice Prisca Witte tras el gran recibimiento arranque de la NFL en canto suspendido por Mike Lima nos lo cuenta Ángel Daniel Arellano Favela Rafa Márquez me ofende porque es cuestionar mi compromiso en el artículo de Nicolás Ortegón y ahí me detengo Israel le preguntaron a Rafa Márquez presentando el nuevo proyecto de cara al 2026 y 2030 en que al principio habían dicho solamente 2030 se habían pasado por el arco del triunfo en 2026 después corrigieron resulta que a Rafa Márquez le preguntaron dónde iba a residir en los próximos meses e inmediatamente se puso bravo se enfadó creo que no fue un buen comienzo de escuchar a Rafa Márquez que no me generó la convicción no me generó de pronto el ponerme o el convencerme de que está contento de que le gusta este nuevo proceso además de que se puso bravo él dice que preguntarle eso es poner en duda su compromiso con la selección mexicana sí yo creo que bueno también tratando de explicar un poco lo de el gran Rafa Márquez Leo Vega me ha apodado el Kaiser de la información pero bueno el verdadero Kaiser mexicano es nuestro Rafa Márquez y pues sí vemos vemos que últimamente ha sido complicado ser entrenador de la selección mexicana no se han dado los resultados y ha faltado un poco el manejo de los medios caray le pasó hasta Chicharito cuando estaba acá en Alemania que con cualquier crítica se enojaban ya no querían hablar ya lo dijimos a veces la gente sí que se pasa en sus comentarios a veces son muy crueles pero como bien dices Kenneth yo estoy de acuerdo creo que ponerse a la defensiva y enojarse cada vez que alguien declare algo que les parece que va en contra de ellos no es la clave porque al fin y al cabo bueno el periodista vive de preguntar vive de preguntar también lo que la gente se está cuestionando y de pronto a veces como periodista pues tienes que preguntar cosas que no crees pero que la gente quiere saber entonces por ahí a lo mejor nuestro compañero que le preguntó dónde va a residir precisamente estaba simple y sencillamente haciendo eco de lo que la gente está preguntándose en la calle a mí me parece positivo que se queda a vivir en Europa que siga aprendiendo que haga giras por Alemania por Inglaterra que se acerque a expertos que traiga nuevas ideas para el fútbol mexicano que no van a cambiar por completo pero van a ayudar ya dijimos que el problema del fútbol mexicano es mucho más profundo estábamos hablando incluso Kenneth de la mentalidad de cómo en México pues hay muchas críticas al que quiera hacer algo el cuento de los cangrejos cuando alguien quiere destacar te tiran para abajo pero Rafa no tiene que caer en este tipo de cuestiones y dedicarse a trabajar porque al fin y al cabo pues es así cuando eres entrenador van a hablar de ti cuando eres asistente van a hablar de ti entonces con calma y sin enojarnos Javier Aguirre en su llegada al tri tenemos tiempo para ilusionar a la gente con esta selección Juegos Olímpicos tenis definida en las semifinales con Djokovic Alcaraz adentro el tenis quedó definido en semifinales Djokovic resurge ante Sitsipas y llega a esta instancia Paris 2024 de lo que hemos hablado desde muy temprano boxeadora cisgénero causa polémica por su fuerza Simón Bayals y las marcas históricas que falta por romper nos lo escribe Enrique Cano Brian Pintado nuevo campeón olímpico en la marcha una sección dedicada a este ecuatoriano sí a este ecuatoriano que ratificó el trabajo que ha hecho históricamente Ecuador en marcha y se llevó se proclamó nuevo campeón olímpico prueba de marcha en 20 kilómetros la China Yayu Yang dio la sorpresa también llevándose la presea todo esto en la portada de Unánimo Deportes así pues don Israel de esa que vamos quedando listos para lo que se viene para la segunda hora que será como siempre en streaming aquí en Unánimo Deportes del despertador porque hay mucho de qué hablar y porque hoy se viene el fútbol olímpico a nivel de cuarto de final masculino y también mañana a nivel de cuarto de final femenino y están creo que todos los que pensábamos que iban a estar ¿no? se quedaron los favoritos llama la atención que no se coló nadie de la que llaman el África Negra ¿no? vemos de parte del norte de África que sí hay representantes hay un Marruecos un Egipto bastante fuerte pero bueno ahí el pobre continente africano que tantos grandes deportistas le ha regalado el mundo pero que en su propio en su propia región no han podido hacer que explote el deporte algo un poco igual parecido a lo de América Latina ¿no? creo que hay mucho potencial pero faltan faltan los recursos y a veces bueno también falta un poco más limpieza porque hay mucha corrupción en la mucha corrupción en el deporte lamentablemente y los que lo más los que padecen más esto no son los directivos que se dan la gran vida son los deportistas que son los que deberían de estar recibiendo todo el apoyo pero bueno este fue el podcast de El Despertador una producción de Unánimo Deportes